A 50 kilómetros de la ciudad de Neuquén nos encontramos con este hermoso lugar que se llama Lago Marimenuco un lugar diferente, un lugar de encuentros, un lugar de familia, un club con más de 40 años en la historia de la región donde a través de este programa vamos a conocerlo, vamos a hablar con su gente, su historia y anoche vivimos imágenes realmente increíbles en la fiesta del lago bueno, vamos a compartirlas con ustedes en unos instantes pero primeramente les voy a mostrar imágenes del lago Marimenuco, todo lo que se hace en este lugar para vos ¡Gracias! ¡Gracias!